Segundos apenas, arrancan los competidores en esta sexta competencia de Santa Anita Parla. Partida es mala para Harry Book, se queda en el último lugar. Salta rápidamente por fuera, el ejempar Smooth Light Strike a tratar de buscar la punta. Viene a buscarlo temprano, Goliat se acomoda en el segundo, aunque trata de bajar un poco las líneas. Allí el jinete de nueve, Giovanni Franco. En el tercero se viene acomodando por la parte de central de la cancha, el número dos en Conder. En el cuarto intenta moverse por la parte externa, Air Force Jet. Luego viene apareciendo el ejempar Lear Lear, junto a él aparece el número cinco, Royal Ag. Más atrás intenta meterse el ejempar Kenderel junto al número tres, el ejempar de Steve. Mientras que el seis, el ejempar Harry Box está en la última colocación, 22-4. El parcial para los primeros 400 metros, Goliat está en punta. Ventaja de un cuerpo claro sobre Smooth Light Strike está en el segundo. En el tercero viene apareciendo en Coder. En el cuarto intenta moverse Air Force Jet por la parte externa. En el quinto, Lear Lear. En el sexto está el ejempar Royal Ag. Más atrás intenta moverse por el centro, Kenderel junto al número tres, el ejempar de Steve. Y ha dejado el número seis, Air Force Jet que es la última colocación, 45-13. El parcial para la media milla, Goliat se defiende en punta. Insiste por la parte externa, Smooth Light Strike está a medio cuerpo. En el tercero aparece en Coder. Al cuarto intenta moverse por la parte externa de la cancha. El número cuatro, el ejempar Lear Lear. Desde el fondo los que mejoran bastante es el seis, el ejempar Harry Box junto a Kenderel. Goliat se defiende en punta. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Pardo. Mira, Goliat insiste ahora en Coder por la parte externa de la cancha. En Coder está desplazando el dos y se viene a la punta. Se queda en el segundo, Smooth Light Strike. En el tercero intenta atropellar Lear Lear por la parte externa de la cancha. En Coder con Joel Rosario está delante. Atropella Air Force por la parte externa. Air Force contra En Coder. Air Force viene volando, pero tarde con En Coder. Segundo Air Force. Tercero para Lear Lear, cuarto para Royal Art.